De los temas preferidos del grupo Elite En las cámaras de La Calle al Éxito y Army Music Compa Fernando, cálese viejo Estuve recordando las veces que te hice mía Y cuando llegaba de sorpresa tocaso y te sorprendía Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá dar y te Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañan las veces que te recorre a tu cuerpo Tú sabes muy bien que otra tiene hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar y la última vez que te besé Al cabo yo fui, yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Hay momentos que quisiera pedirte pero creo que así es mejor Y volverte es mejor Fuiste la única persona con la que podría ser lo que soy Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Y todo junto a mí, junto a mí Y el carajo todos esos besos que me regalaste Porque fue la decisión la que dejaste a mí Corazón puritín Y acabó todo eso lindo que te di De mi no olvido lo que pasó entre tú y yo Todo te dejé Pero en fin Pero en fin Recuerdo cuando salí Y así en mis brazos De donde me aceró Ahora ya acabó Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di